La Biblia Internacional de Teatro de un Casi Cultura Yen brinda un homenaje a las dos baluartes. Un homenaje póstumo a Vajpa y a Frau Berni Avery, de infeliz memoria y un homenaje tambi a Vajpa lo cual gusta evaluarte, señor Norman de Palma. Una noche bonita llena cu teatro caminda con nos por a inspirar nos pensamento por Vajpa y así na e hora y na pasa, una noche muy agradable cu un bonita homenaje na cada un y dos personas han aquí, mas ya pa bien, na tur artista, gota subita, rima, pa asina, inspirar y entretenernos. Un feliz día internacional de teatro. Un feliz día internacional de teatro. Un feliz día internacional de teatro. Un feliz día internacional de teatro.